Creo que sin la formación moral, espiritual, sin la formación de valores, sin el amor a la patria, el ser humano no es nada. El ser humano es simplemente carne y hueso andante. No es ser humano. El que no siente, el que no ama, el que no aprende a cultivar desde niño, desde sus sueños de niño. El amor por los suyos, sino la gran industria mundial de Hollywood. La gran industria mundial que creció después de los años 30, 40, 50 y que inundó el mundo desde Hollywood, desde los Estados Unidos y nos hizo caminar como ellos, sonreír como ellos, soñar como ellos, hablar como ellos, ser como ellos, quieren que seamos, no fabricar a héroes falsos cada cierto tiempo. En nuestra niñez siempre recuerdo los héroes de entonces, Superman, todos los días viéndolo por televisión, el llanero solitario, no se acuerdan. Y pare usted de nombrar, nos llenaban de falsos sueños, de falsos héroes que defendían una bandera extraña para nosotros y nos hacían olvidar o a veces subestimar, a veces odiar lo nuestro. Gracias. Gracias. Gracias.